3, 2, 1, grabando. Buenas tardes a todos. Día 26 de marzo del 2021, 4 menos 10 de la tarde. Y hoy vamos a grabar una sesión sobre virtualización en KNX, KNX virtual. Vamos a ver la virtualización. Voy a compartir mi pantalla todos los días. Vamos a ir comentando diferentes aspectos de la virtualización. Es una cosa que se ha comentado mucho desde hace tiempo. Si para aprender KNX no podía haber entornos virtualizados, por ejemplo, el rey del entorno virtualizado para redes de ordenadores, para certificaciones, por ejemplo, en redes de ordenadores, redes repartamentales, Cisco. Y de Cisco hay un software que se llama Packet Tracer que permite hacer la simulación de todas las redes sin tener una red real. O, por ejemplo, con Arduino, pues existen simuladores de Arduino donde puedes hacer tu circuitillo, puedes pegar el código y puedes probarlo. Bueno, pues con KNX siempre se había hablado de esto, pero ha tenido que llegar la pandemia y la necesidad de hacer clases online o clases no presenciales para que realmente esto despegue. Y tenemos aquí una página web knxsimulator.com. Esto es un emprendimiento de unos alicantinos y realmente está muy bien. Vamos a ver el vídeo. Bueno, continuamos. Vamos a ver el vídeo de estos alicantinos que han hecho un precioso y maravilloso simulador KNX donde se puede hacer de todo. Bueno, ahí veis, se pueden poner todos los elementos. Se puede crear un panel virtualizado. Se pueden hacer los cableados. Como si estuviéramos haciendo un panel de verdad. Aquí no hay nadie que pague las cervezas, si te equivocas. Abres tu bonito ETS. Sí. Y puedes volcar la programación. Esperar líneas, comprobar direcciones individuales, identificar cuáles están en modo programación, como si se tratase de una instalación real. Se puede controlar desde el móvil también. Ah, con el housing hand también. Sí. Se pueden hacer circuitos con acopladores de línea, con repetidores. No. Sí. No, sí. No, sí. Bueno, entonces, realmente estupendo todo esto que plantean este grupo de emprendedores alicantinos. Realmente es para felicitarles. Y bueno, pues solo tiene un pero como todo en la vida. De momento aquí pone que el KNX Simulator 30 días son 100 euros. Así que no hemos tenido oportunidad de probarlo. Entonces tenemos que buscar un plan B. Bueno, y el plan B nos lo da la organización KNX. Si vais a MyKNX, pues vais a poder ver que os podéis descargar el KNX virtual que no requiere clave y permite probar el KNX en virtual. No es tan bonito, no es tan vistoso, pero bueno, sí que sirve para dadas unas... Bueno, los alumnos en las formaciones me soléis decir que está muy bien todo, pero que el ETS, las direcciones de grupo, cómo probar, cómo configurar, cómo programar, pues que se os puede olvidar rápido. Entonces, para practicar en casa, para hacer pruebas, para no olvidar o para refrescar en un momento dado, bueno, pues puede ser bastante interesante. Entonces, pues bueno, sacaron la herramienta KNX virtual y pues desde tu cuenta MyKNX lo podéis descargar. Yo lo tengo aquí ya descargado. Así que pues nada, simplemente lo he descargado, lo tengo aquí descomprimido y es un programa de aplicación, ni siquiera hay que instalarlo. Pues simplemente hay que hacerle doble clic y ya se arranca. Y ya se arranca y lo primero que me pide es decir, bueno, pues viene con una IP, la 127.0.0.1, con el puerto típico para los IP túnel o IP router, el 3671 y con una IP 1.1.255. ¿Vale? ¿Alguien me dice qué IP es esta, la 127.0.0.1? ¿Eh? La de Lookback o la Home. La verdad es que, bueno, me gustaría que tuviera funcionalidades más avanzadas y que he visto algún vídeo donde aquí se podía poner la IP y poderlo conectar o poder probarlo con otras cosas, pero de momento solo funciona con la IP de Lookback y parece que solo con un ordenador contra sí mismo. Pero bueno, entonces si le damos al OK, el programa arranca y ya tenemos aquí algo. Entonces, bueno, pues simplemente para comprobar que tenemos aquí algo, voy a abrir mi ETS 5 en el mismo ordenador. Bueno, aquí tengo mi ETS y veréis como cosa especial que si le doy al botón Boost, si le doy al botón Boost, veis que aquí me encuentra esto. Me encuentra 1515255 KNX Virtual en la dirección 127.0.0.1, puerto 3671. ¿Vale? Además de encontrar otras cosas que hay en esta red, astros dispositivos, pues encuentra como novedad el virtual. Entonces, podemos darle a prueba y podemos darle a seleccionar. Entonces, de alguna manera habría hecho ya la conexión virtualizada, pero la conexión entre mi ETS 5 y mi KNX virtual. ¿Vale? Entonces, bueno, pues os dejo un momentito que lo arranquéis vosotros y que arranquéis el ETS y os conectéis vía este interfaz. Vamos a continuar. Repito que lo único que he hecho es descargarme el KNX virtual, ejecutarlo y arrancar el ETS. Ver que entre los interfaces que ve mi ordenador aquí ve el KNX virtual y decirle que lo use. Entonces, nada, vais a la pantalla de visión general, le dais al más y creamos un nuevo proyecto. Lo podéis llamar mi primer proyecto virtual. Mi primer proyecto con KNX virtual, por ejemplo. Y le dais a crear proyecto. Bueno, entonces aquí, mejor que la vista de edificios, vais a poner la vista de topología para que añadamos los aparatos y darle aquí a catálogos. Entonces, ¿dónde están los aparatos del KNX virtual en el catálogo? Casi esto es lo más difícil de encontrar o lo que a mí me resultó lo más difícil. Bueno, pues en el catálogo bajáis un poquito, bajáis, bajáis, bajáis y vais al fabricante KNX Asociación KNX y aquí están los aparatos para agregar al proyecto del KNX virtual. Los tienen nombrados por DES, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, hasta el D21. ¿Los veis aquí? Entonces, para saber quién es quién, podéis ir al KNX virtual, podéis darle al Help y darle a Supported Devices. Y aquí tenemos la lista. Y aquí nos dice qué hace el de 0, qué hace el de 1, qué hace el de 2, qué hace el de 3, el de 4, el de 5, el de 6, el de 7. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un proyecto. Claro, con la licencia de prueba que podéis poner en casa, solo podéis usar 5. Yo voy a utilizar, por ejemplo, por ejemplo, yo voy a utilizar solo, voy a apuntar aquí en un papelito, a ver, ya he perdido mi boli. Bueno, entonces yo voy a hacer un proyecto de mínimos, que digo yo siempre, del KNX, el Partner. Entonces voy a hacer un proyecto con un módulo de On-Off o Switching, con un módulo de Dimmer, con un módulo de Persianas y con una botonera, por ejemplo. Vale, entonces, ¿quién me dice qué puedo utilizar para una botonera? Un Pushbuttons. ¿Qué dispositivo tengo que utilizar? El D1, ¿vale? Bueno, el D1 no lo voy a utilizar, porque como tiene la parte de seguridad del Data Security, vamos a intentarlo hacer un poquito más simple. Voy a utilizar un D4, ¿vale? Para los botones, el D4. Luego, para el On-Off o Switchers, ¿cuál queréis que use? El D4. El D4. El D4. El 12. WeatherModule. El 11. BinaryInput. Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, el D3, SwitchingActuator, o el D7, SwitchingActuator. ¿Lo veis? Vamos a utilizar, por ejemplo, el D7, porque me apetece. Para Dimmer, ¿cuál queréis que podré utilizar? Voy a utilizar el D0. Y para persianas, por ejemplo, el D2, ¿vale? Un D2. Pues venga, apuntado está. Entonces, nada, pues muy sencillo. Vengo aquí a mi proyecto KNX, como siempre. Entonces, lo primero que voy a utilizar es una botonera. Y entonces, pues, según esta lista, la botonera era un D4. Vengo la versión aquí, la 2.4 o la 2.3. Pues usaremos la 2.4, digo yo. Hala, para el bote. Bueno, pues aquí tenemos ya la botonera. ¿Vale? Tiene botones on-off, 8 canales. Podemos cambiar el nombre, probablemente es mejor. Botonera, D4. Venga, voy a añadir yo todos los dispositivos y os dejo un momento para que lo hagáis vosotros. Luego, para el switch, había decidido que iba a usar un D7. Aquí pone switching o conmutación. Yo voy a utilizar el de switching, por ejemplo. O el de conmutación. ¿Cuál queréis? Es que aquí tengo marcado que utilice este. Venga, probamos el de switching. ¿Vale? Luego, el dimmer. Había dicho que era el de cero. Aquí tenemos dimming y atenuación. Vamos a poner el dimming. Eso es porque no lo estás echando en la 1.1.1. Lo estás echando en la 1, sin más. Tienes que desplegar, poner arriba topología. ¿Vale? Y el de cero. El primero. Y de persianas, un D2. Blinch control o control de persianas. Pues mejor casi el control de persianas. Y lo vemos en castellano. Bueno, pero ya tengo ahí cuatro aparatejos. Bueno, pues todo el mundo debería de tener los... El D4, el D7, el D0 y el D2. Entonces, antes de pasar a parametrizar y hacer nada, vamos a trabajar un poco el tema de las direcciones físicas y los botones de programación. ¿Vale? Pues voy aquí al D4. Fijaros que el D4, ¿qué dirección tiene? 15, 15, 255. ¿Qué es 15, 15, 255? Un dispositivo sin programar. Esto es pregunto de examen, el lunes hay examen. Entonces, si le pulsáis aquí, le pulso el botón de programación. Y ahí veis que lo va a programar. Me dice que la dirección individual ya está en uso por otro dispositivo. Pues sí que estamos bien. ¿Quién es la 1, 1, 1, 1? A ver, no será mi bus. Aquí estoy con la 155. Pues no sé. Ah, porque es que este KNX virtual que yo tengo está ya toreado. Perdón, perdonadme. Está ya toreado, ¿eh? Tengo aquí la 1, 1, 2 y la 1, 1, 1 en el D7. Perdonad, perdonad. Bueno, pues nada, aprovechemos para arreglar el desaguisado. Claro, exactamente igual. Me vengo aquí. Me vengo aquí a diagnóstico. Desprogramar dispositivo. Ah, no, que no quiero desprogramar este, perdonad. No, quiero cancelar todo. Modo programación, aquí no puedo... Bueno, aquí. Tengo que venir aquí a desprogramar dispositivo, como hemos hecho otras veces. Desprogramar dispositivo, ¿vale? Entonces me dice, por esta función, desprogramar la aplicación del dispositivo que se encuentra en modo programación. Bueno, pues aquí este, el 1, 1, 1, lo pongo en modo programación. Le digo que lo desprograme y ahí lo hará. ¿Veis? Y el D7 ya pasa a tener la 15, 15, 25, 5. Por el mismo precio voy a desprogramar este. Bueno, ya está. Vosotros tendríais que tener todo desprogramado porque lo vuestro es todo... Todo nuevo, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, segundo intento. Vuelvo a mi proyecto. Vuelvo a mi proyecto y voy a intentar de nuevo programar la dirección individual de la 1, 1, 1. Solo darle dirección individual. Por favor, pulse el botón de programación. Vengo aquí. ¿Y quién era la 1, 1, 1? Era la botonera. La botonera es un dispositivo D4. Pulso aquí, D4. Y ahí lo programó, ¿vale? Y por el mismo precio, lo podéis ir haciendo vosotros, pues hay que programar el D7, el D0 y el D2. Voy a programar el D7, programar dirección individual, D7. Programado el D0. Y el actuador de persianas. Gracias. Bueno, entonces, a todos los efectos, si voy a mi ETS, como siempre, puedo venir a la pestaña a diagnósticos. Puedo hacer los diagnósticos habituales, ¿vale? Vamos a abrir la pestaña de diagnósticos. Por ejemplo, puedo hacer una exploración de la línea. Si hago una exploración de la línea 1, 1 y le digo a buscar, me tiene que encontrar los dispositivos de mi virtual, los que ya tengo programados. A ver si me los encuentra. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. No los encuentra. Bueno, pues parece que no los encuentra. Vaya, no los encuentra. A ver, vamos a comprobar dirección individual, a ver si esto sí lo hace. Sí, mirad, esto de comprobar existencia sí que lo hace. Parece que con el simulador el explorador de línea no descubre nada, pero sí que se pueden comprobar las direcciones individuales, como hacíamos siempre, y yo puedo ponerlas a parpadear. Bueno, si yo pongo a parpadear la 1, 1, 1 y me voy a mi virtual, pues veis a ver que la 1, 1, 1 parpadea, igual que si estuviera en el mundo real. ¿Vale? O también puedo hacer la comprobación contraria que solemos hacer. Si yo, por ejemplo, pongo en modo programación este equipo, y vengo aquí al ETS y le digo que me diga qué dispositivos están en modo programación, me lo dice inmediatamente. ¿Lo veis? Pues venga, probadlo vosotros. Bueno, a ver, voy a continuar un poquito. A ver, sobre el KNX virtual, digamos que esta primera pantalla lo único que nos da es todos los dispositivos, y la posibilidad de ponerle o no el botón de programación, y ver qué dirección tiene. Pero para ver los dispositivos en sí, tenemos que ir aquí a View. Aquí tenemos la vista de los switches, los on-off, los dimmers, las persianas, y algunas cosas más. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si le doy al switching, aquí vais a ver el estado, por ejemplo, de las salidas del D7 este que hemos puesto nosotros. Vais a ver cómo ahora, cuando hagamos las direcciones de grupo, se van a ir encendiendo o apagando. Por ejemplo, en dimmer, tenemos aquí los dimmers, y nos saldrán el estado de las luces. Persianas, pues aquí veremos el estado de las persianas, os recuerdo que el persianas es un D2. Y la botonera que es un D4, pues también parece que nos sale aquí. Bueno, podremos hacer alguna cosita. ¿Vale? ¿Entendéis? Pues nada, aquí es donde vamos a ver las cosas que van a ocurrir, pero volvemos al ETS. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas luces queréis que programe? Ponemos un par de luces, por ejemplo, dos luces. Ponemos una luz dimerizada. Y ponemos una persiana, o dos persianas. Dos persianas. ¿Y cuatro? Y cuatro, todos. Bueno, vamos a hacer dos luces, una luz dimer y dos persianas. Y con la botonera que queréis que haga, por ejemplo, vamos a encender y apagar la luz 1, de momento. ¿Vale? Entonces, tenemos que crear las direcciones de grupo, como en cualquier proyecto. ¿Vale? Voy a hacerlo para que me veáis como es. Pero vamos, es un poco como siempre. Bueno, entonces, como todas las veces, me voy a direcciones de grupo. Botón derecho. Importar direcciones de grupo. Y aquí importamos la estructura de direcciones de grupo de todos los días. ¿Vale? Venga, os dejo un momento para que lo hagáis vosotros. Venga, creo las direcciones de grupo y hacemos el descanso. Venga, entonces, iluminación, control on, off, botón derecho, añadir direcciones de grupo. ¿Cuántas necesito? ¿Tres? ¿Vale? Entonces, digo, control on, off, luz 1. Control on, off, luz 2. Control on, off, luz regulada 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, lo he hecho mal. Perdonad. No he empezado en el 1. No le he dado a empezar en el 1. Entonces, tengo que cambiarlas. La 3 es en la 3. La 2 es en la 2. Y la 1 es en la 1. ¿Vale? Venga, voy a hacerlas todas. Y luego las hacéis vosotros. De regulación relativa de 4 bits, ¿cuántas necesito? 1. Y mejor si le inicio en el 3, ¿no? Control, regulación relativa, luz regulada 3. De 1 byte, ¿cuántas necesito? ¿Cuántas necesito de 1 byte? Regulación en tanto por ciento. Pues control, regulación en tanto por ciento, luz regulada 3. ¿Vale? Bueno, en este caso, como es una práctica sencillita, no vamos a hacerlo de los estados. Solo vamos a encender y apagar. ¿Vale? De persianas. ¿Cuántas persianas hemos dicho que voy a hacer? ¿Perdón? 2. Entonces, ¿cuántos objetos de mover persiana necesito? Pues necesito mover persiana 1 y necesito mover persiana 2. Tal cual. Y de parar, 2. Parar persiana 1. Parar persiana 2. Bueno, y finalmente eso lo voy a hacer, el de posicionar en altura la persiana con un byte. ¿Vale? Posicionar en tanto por ciento persiana 1. Iniciándolo en 1. Y posicionar en tanto por ciento persiana 2. Listo. A ver, aquí me he equivocado. Parar persiana 1 lo lógico es que sea el 1. Y parar persiana 2 lo lógico es que sea el 2. Bueno, pues ahí tenéis en la pantalla las direcciones de grupo. Lo que suelo hacer cuando llego a este punto. Que tengo que vincular las direcciones de grupo con los objetos de comunicación. Bueno, pues pongo aquí topología por arriba. Ya sabéis que soy un poco maniático. Pero es que hay que volverse alemán. Con esto hay que volverse alemán. Y aquí hago entorno de trabajo, nuevo panel y abajo las direcciones de grupo. Bueno, vamos a hacer una cosita sencilla para empezar. Entonces, según la chuleta. Según la chuleta, el actuador de cambio, bueno, el de las luces, ni le voy a tocar los parámetros. Canales 1 y 2 voy a utilizar, ¿no? Canal 1 al control on-off de la luz 1. Canal 2 al control on-off de la luz 2. Y se acabó. De las luces reguladas, tengo canales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si os fijáis, habíamos dicho que quiero hacer solo una luz regulada. ¿Recordáis? ¿Recordáis que solo quiero hacer una luz regulada? Y mirad, tengo aquí el objeto on-off, el objeto de regulación parcial y el objeto de regulación absoluta. Y ninguno más. No voy a utilizar objetos de estado en esta ocasión. Entonces, al objeto on-off, al on-off de la luz regulada 3. El de la regulación parcial, al de la regulación parcial. Y el de la regulación absoluta, al de la regulación absoluta. ¿Vale? Y las persianas, hemos dicho que queremos hacer dos persianas. Mover, parar y posicionar. De la persiana 1 y de la persiana 2. Pues venga. Mover, pasar y posicionar. Mover 1. Mover 2. Parar 1. Parar 2. Posicionar 1. Y posicionar 2. Y ya estaría. Voy a programar. Y se lo debería tragar. Venga, ahora hacerlo vosotros. Bueno, os dejo un momento que lo hagáis vosotros. Bueno, voy a continuar. Si no lo habéis podido programar, ahora os ayudo. Vamos a ver. La pregunta que os hago. ¿Cuántas luces tenemos? Tres. Con lo que he programado ahora, ¿cómo podría hacer, por ejemplo, para encender la luz 1? Con lo que tengo. ¿Alguna idea? Diagnósticos, muy bien. ¿Qué más? Monitor de grupos, muy bien. Le doy a iniciar. ¿Y qué más hago? La dirección de grupo 1. Muy bien. ¿Y ahora qué más hago? En la dirección de grupo 1, ¿qué hago? ¿Encender o apagar? ¿Y ahora qué más hago? ¿Leer o escribir? Escribir. No se ha podido establecer la comunicación. Conexión perdida. No tiene nada que ver con el 81. Ahora estoy en el virtual. A ver, segundo intento. Mirar. ¿Veis? Se encendió. ¿Lo veis? Vamos a ver si lo podemos ver. Le voy a dar a apagar. Es que no sé si puedo ponerlo a la vez. Le voy a dar a apagar. A ver si puede ser. No, no lo veo aquí. Aquí. A ver, a ver. Ahí está. Mirar. ¿Ves? Se apaga el canal 1. ¿Lo veis? Encender. Enciendo el canal 1. A ver, ¿qué me dice como enciendo el canal 2? No se ha podido establecer la conexión. Venga, que tú puedes. Vamos. Algo pasa con la conexión. Venga, que tú puedes. Por fin. Ahora se encendió. Bueno, se ve que no está estable la conexión. Algo pasa. Se encendió. A ver, vamos a ver el dimmer. El dimmer que era el D0. ¿Aquí estamos viendo el D0? No. Vamos a ver el dimmer. Dimmer. Aquí. El D0. Canal 1. Vale. Venga, ¿quién me dice cómo intento poner el dimmer al 50%? A ver qué pasa. ¿Alguna idea? Son austeros hasta la madre. Me ponen la luz encendida y me ponen el valor. Si me deja, porque no parece que tengo problemas de conexión. Pues no sé, pero parece que no le gusta. Mira, sí, sí. Lo va cambiando el colorcillo. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién me dice cómo muevo la primera persiana? Sí. Y aquí, ¿cómo veo las persianas? A ver, blinds. Ahí está. Es el D2, ¿no? Las persianas. Sí, persianas 1 y 2. Bueno, entonces, ¿qué le doy? Por ejemplo, que se suba para arriba. Plus. A ver, venga, hombre, que tú puedes. No sé por qué me da problemas de conexión esto. Vamos, que tú puedes. ¿A vosotros también os pasa como a mí? No sé por qué me da problemas de conexión. Es el D2. Es el D2. Es el D2. Bueno, pues no sé, me está dando error de conexión. Ah, por fin funciona. Muevo la persiana al 25%. Muevo la persiana. No sé, yo creo que es que no lo había programado bien. 75%. Parece que va la persiana. ¿Veis cómo se mueve lo gris? El 50%. Bueno, le digo, por ejemplo, mover persiana 1 arriba. Ahora abajo. Ya he perdido la conexión. Bueno. Bueno, vamos a intentar programar la botonera. A ver si con la botonera funciona. La botonera es el D4. Aquí tenemos los botones. Bueno, pues ahora voy a... Voy a parametrizar y programar la botonera. He decidido que con la botonera el botón 1 no va a hacer nada más que encender y apagar la luz 1. El botón 2 va a hacer una dimerización. Y el botón 3 lo voy a configurar para persianas. Entonces, si veo ahora los objetos de comunicación, ¿veis? Canal 1 enciende o apaga. Canal 2 tengo pulsación corta, pulsación larga para el típico dimer. Y canal 3 tengo el mover y el parar. Entonces, simplemente tengo que vincularlo a las direcciones de grupo apropiadas. A ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Perdón, lo he hecho mal. El 2 quiero que me regule la luz dimerizada. On-off de la luz dimerizada. Y regulación de la luz dimerizada. Ahí sí. Bueno, y entonces tengo el canal 3, persiana mover, persiana parar. Pues voy a persianas. Persiana mover, persiana parar. Pues tengo persiana mover. Por ejemplo, la persiana 1, parar la persiana 1. Bueno, ahí estaría. Yo simplemente lo tendría que programar. A ver si se deja. Dice que no sé cuántas cosas. Vamos a ver el 1, 1, 1 que tengo aquí. ¿Quién es? El 1, 1, 1 lo tengo programado. Sí, es un D4. El D4 es la botonera. A ver si hago programación completa. ¿Qué es lo que ocurre? Por favor, pulse el botón de programación. Lo pulso. Parece que es la segunda. Sí, sí, sí. Esto es de antes. Finalizado. Hay 4, vale. Parece, bueno, no sé, este programa lo veo. Bueno, entonces aquí en teoría si vengo a la botonera y la botonera donde está, aquí está el D4, pues debería de empezar a hacer cosas. Apago y enciendo el canal 1 con la 1. Está bien. Ah, mira, sale bien esto. Si le das aquí a base, sale lo que tiene que salir. Con el 2 hago la regulación. Pulsación larga enciende. Pulsación corta apaga. Correctísimo. Y aquí pulsación larga. Regula, regula, regula. Ahí va. Y pulsación larga. Regula, regula, regula. Ahí va. Y esta sube la persiana, baja la persiana. Parece que funciona. Vamos, pulsación larga, pulsa la persiana, parar. Pulsación larga, sube la persiana, parar. Parece que funciona. Bueno, pues este es el simulador. Bueno, esto ya me gusta un poco más, esta vista. Esta que es la vista view base, aquí te pone la botonera y los aparatos que tienes. Parece que está bien. Sí. Entonces esto, a ver, diagnóstico. Lo que he visto que no funciona muy bien aquí es el monitor de grupos. A ver si funciona el monitor de grupos. Enciendo. Apago. Ah, sí, mira, ahora funciona. Enciendo. Apago. Enciendo la luz. Apago la luz. Dimilizada. Regula, regula, regula. 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 Bueno, pues está chulo. Parece que funciona. Bueno, ¿queréis que hagamos una función central, por ejemplo, en el botón 8, que encienda y apague todas las luces y todas las luces reguladas, por ejemplo? Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer una función central en el botón 8, venga. Por ejemplo, puedo venir aquí y decir direcciones de grupo generales de iluminación y digo encender y apagar todas. Encender y apagar todas. Ya tengo ahí la dirección de grupo. Aquí, por ejemplo, vamos a añadir otra, que sea mover todas las persianas. Entonces, por ejemplo, en la botonera, el canal 7 lo voy a poner para persianas. Y el canal 8 para switch. Vale. Añadimos aquí una novedad. Lavarlo. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es una función central de, con la tecla 7, mover todas las persianas. Y con la tecla 8, encender o apagar todas las luces. Entonces, nada, pues simplemente aquí tengo los aparatos ya parametrizados. Entorno de trabajo, nuevo panel y abajo quiero las elecciones de grupo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. Ver la botonera, canal 8, lo tengo que decir, que vaya al encender y apagar todas. Y las persianas, canal 7, mover y parar. Luego, en el switch, tengo que decirle que quiero todas las persianas en encender, todas las luces, perdón, en encender y apagar todas. Ahí está. En el dimmer, por ejemplo, igual, puedo elegir todos los controles on-off. Solo los controles on-off. Que tiene 8. En el encender o apagar todas. Y las persianas, que tengo 8 persianas, pues puedo coger los 8 de mover, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de mover y llevarlo al mover todas. Y los 8 de parar, parada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y le he hecho todo al de parar todas las persianas. Listo. Entonces, bueno, pues nada, si me pongo aquí y le doy a programar, debería de volcar esta programación. ¿Qué ha pasado? Me parece que esto no es tan fácil. Bueno, vamos aquí. Si no, hacemos programación completa y ya está. Programar todo. Venga, botonera. Pulse el botón de programación de la 1, 1, 1. Pues venga, lo hago. 1, 1, 2. Pulse el botón de programación. Pues venga, lo hago. ¿Qué ha pasado? 1, 1, 3. Pulse el botón de programación. Lo hago. Lo estoy haciendo con programación completa porque se me cuelga, si lo hago en parcial o no, me funciona bien. Es un poco... Soy varitas este programa. Y el actuador de persianas, 1, 1, 4. Bueno, pues ya está todo programado. Emoción, intriga, dolor de barriga. Se supone que aquí apago la luz 1, enciendo la luz 1. Apago la luz 1, enciendo la luz 1. Bien. Enciendo la luz desmilizada, apago la luz desmilizada. Enciendo la luz desmilizada, apago la luz desmilizada. Regulo, enciendo la luz desmilizada, regulo para arriba, pla, 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 pla. Regulo para abajo, pla, 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 pla. Funciona. Subo persiana, bajo persiana. Parece que funciona. Y ahora, emoción, intriga, dolor de barriga. Encender todas las luces. Oh, apagar todas las luces. Oh, parece que funciona. Subir todas las persianas. Bajar todas las persianas. Ah, la persiana 1 no la metí. Vale. La persiana 1, ah, sí, 0, 2, 1. Bueno, pues debería de haber hecho caso. Lo hace ahora. Funciona regular esto, eh. Si le doy a bajar y luego le doy a subir todas, sigue a su bola. Pues porque está mal programado. Esto en la realidad no funcionaría así. Me haría caso. Bueno, como simulador no está mal, pero puede valer. Bajar todas las persianas. Subir todas las persianas. Allá van. No, no sincroniza muy bien. Apagar todas las luces. Encender todas las luces. Bueno, esto sí funciona. Bueno, pues esto es el simulador. Sí, parece que ahora va bien. Ahora aquí están saliendo todos los comandos. Pero me da rabia, ¿eh? Porque... Pues digo, persiana 2 al 30%. Ups. Escribir. Sí, parece que ahora va bien. Sí, puedo mover todas las persianas. Todas las persianas abajo. Escribir. Allá que van. Todas las persianas arriba. Escribir. ¿Ves? Ya me da... El monitor del bus este... El control del bus este... Escribir. ¡Yup! yo creo que sí que con el tiempo deberían de es demasiado austero para mi gusto pero bueno para lo que hemos pagado ¿eh?